Oigan, miren, esto está muy peculiar. Resulta que se ha puesto de moda en los conciertos y aventarles los muñecos Simi, ¿no? Gente de fuera de México, que bendito los amamos con todo nuestro corazón, son muñequitos de una botarga de un doctor, de una farmacia, ¿no? Lo que hace la gente es que los personaliza, porque todos están iguales. Entonces lo que hacen es que les ponen la peluquita, les ponen ropita para que se parezca, o barbita, para que se parezca al artista que estás yendo a ver, ¿no? A Yuridia, y llevan muchas Yuridias y así. Pues ahora ya no van a hacer, ya no les van a aventar, que además ya era peligroso porque a veces al vuelo que llevas y los lastiman, ya no les van a aventar los muñequitos, ahora van a aventar el celular. Ah, caray. Oye, pero estaría curioso que, por ejemplo, tú que vas a ir a ver a Miriam, ¿no? Que le aventaras un doctor Simi de Toñita. Otra vez, Cotoñita, tú tienes un dicho ahí muy bravo. Van a ver a la Trevi, le avientan un Simi de la luz. De Pati Chapoy. De Pati Chapoy. Estaría gracioso, ¿no? No, pues mira, a Yuridia está en gira en Estados Unidos. Ajá. Le ha pasado de todo, ¿no? Que se puso el pantalón al revés. Le pasa de todo a la mujer ahí, ¿no? Ahora le aventaron un celular. Ajá. O sea, ¿tú le aventarías un celular a algún famoso? Yo amo mi celular, nomás se me cae tantito. Ah, pues se lo aventaron. Estoy conmigo mismo en la boca, ahora aventarlo. Entonces, cuando voltea a ella, se suelta riendo, porque sabes que Yuridia tiene muy buen sentido. Pues porque no le pegó en la rodilla o en la frente. Sí, nomás se lo aventaron al escenario. Al que sí le pegaron fue a Ledwin Cass. Ok. A él sí le pegaron y se enojó. Y el celular lo aventó. Toda la razón. Del estadio Azteca al estadio del Cruz Azul. Y no le dio a nadie. No, pero lo aventó con un odio y con un coraje. Está enojado. Es que cuando te pegan te da mucho coraje, ¿no? Cuando te pegas tú mismo sin querer o cuando te pegan. Oye, pero qué valor de aventar un celular, ¿eh? Así estuviera Madonna enfrente en un solo aviento. Ahora lo están haciendo para que el artista agarre el celular. Dirán, o sea, ¿cuál es el motivo de aventarle el celular? O sea, el artista que sea buena onda lo agarra, como en el caso de Yuridia, le pone la cámara, se graba, ¿no? Sí. Y ya tienes un video de Yuridia que se grabó ahí. Pues ni se va a ver el celular con toda la cámara quebrada. ¿Cuál es el caso? Pues y luego ya Yuridia se grabó y ahí va de regreso. Y cuando lo va a aventar, porque lo tuvo que aventar de regreso, o sea, pero hizo seña de quién es esto. Y alguien le dijo, es mío. Pues ahí se lo aventó. No están tan cerca del escenario. Pues ahí va y cuando se lo avienta, grita. Así de, ¡ah! Allá va. Y pues es que sí da cosa aventar un celular, ¿no? Se deja chimuelo a alguien del golpe. Oye, pero debe ser alguien muy pudiente, porque los celulares ahorita están bien caros. Sí, carísimos. O sea, el más sencillito, más sencillito de todos, te cuesta caro, ¿no? Y la gente ya, bueno, ya nadie trae celulares baratos, ¿no? Hacemos lo que podemos para comprar el más bueno. Aunque te persiga el de Coppel o el de Telcel. Sí. Tú te compras el de 30 mil pesos.